Hola chicos, bienvenida al canal Mujer Analista. Osge Gurel reveló todos los hechos escandalosos, Serkan lo ocultó a todos. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Osge Gurel, una de las actrices más populares del mundo de la televisión turca, sacudió al mundo de las revistas con sus impactantes declaraciones. Gurel reveló todos los datos sobre Serkan Kayoglu, con quien lleva mucho tiempo saliendo y tiene una gran base de fans. Si bien estas inesperadas declaraciones causaron gran sorpresa entre los fanáticos de la pareja, también recibieron una amplia cobertura en el mundo de las revistas. Osge Gurel hizo declaraciones importantes sobre Serkan Kayoglu, quien últimamente permanece en silencio y no se le ve mucho frente a los medios. Gurel dijo la verdad que Serkan ocultó a todos durante mucho tiempo. El famoso actor despertó gran curiosidad en el público al decir, Serkan siempre ocultó nuestra relación y algunos acontecimientos. Ahora es el momento de que se revele la verdad. Estas declaraciones de Gurel revelaron que lo ocurrido en la relación de pareja no fue lo que parecía. Osge Gurel afirmó que Serkan Kayoglu ocultó algunos acontecimientos importantes a él y a su círculo. Gurel, quien no dio detalles sobre cuáles fueron estos hechos y cómo se desarrollaron, solo afirmó que esta situación lo afectó profundamente. Tras estas declaraciones de Osge Gurel, todas las miradas se dirigieron a Serkan Kayoglu. Sin embargo, aún no ha habido declaraciones del famoso actor. Si bien el silencio de Kayoglu aumentó aún más la curiosidad, también aumentaron las especulaciones sobre cuáles fueron estos eventos en la relación de la pareja. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. ¡Adiós!